se separaron y que ellos siguen juntos. Bueno, lo que vas a escuchar a continuación es un material inédito, exclusivo de socios del espectáculo y es una revelación para esta causa. Y para este escándalo que tiene, obviamente, todo un componente mediático muy fuerte, de mucha polémica, los chats, la guerra a Tini y Camila, pero también una historia bastante más sórdida. Y está basada en esta denuncia en la cual Rodrigo de Paul dice que su suegro y su exmujer lo amenazan y lo extorsionan. Por un lado, por los chats de Tini Stoessel. Y por otro lado, por estos audios. Este audio, que es en respuesta, como les decía recién Adri, en base a una discusión previa que venía teniendo Holmes con Rodrigo de Paul, en la que, según los abogados de Holmes, de Paul le habría también advertido, lo habría amenazado acerca de volver con una vieja causa judicial que también a nivel político lo tuvo comprometido, o sindical lo tuvo comprometido a Holmes en el pasado. Pero a su vez, esto responde Horacio Holmes. Lo vas a escuchar por primera vez y es la clave de la denuncia de la que tanto se habla. ¿Qué haces, Ro? Che, ahí me dijo Camila recién que fue a la abogada y tu abogada la amenazó que iba a sacar la causa mía a la vista. Me tenés podrido, hijo de p***. Yo voy a hacer que volváis a hablar en el medio, en los medios de la fecha, voy a hablar de toda la plata que me robabas de mi casa cuando vivía en Puerto Madero, que le robabas a Liliana, que le robabas a Camila, todos los ahorros que me robabas a mí. Eso voy a hablar yo, soy de malparido. ¿Vos querés hablar? Hablá tranquilo. Hablá tranquilo, que yo tengo mucho para hablar. Y ya lo vas a conocer bien, Horacio Holmes. Pedazo de bobo. Vos sos un loji. Vos t*** la cuentas, sos un loji. Figureti. Bobo. Bueno, ahí está la frase esa. Ya vas a conocer a Horacio Holmes. Fuerte, chico. De la cual, aparentemente, se agarraría la defensa de Rodrigo de Paul para decir, acá me amenazan. Lo que estamos viendo es tremendo. Es mucho más largo, con insultos mucho más tremendos. De un padre, algunos dicen, de un padre defendiendo a su hija. Del otro lado, dice, obviamente, que hay un enojo muy grande. Esto tiene algunos meses y fue una de las primeras discusiones cuando acá mismo contábamos cómo era el dinero, la compensación, la cuota alimentaria, todo lo que había dando vuelta en el medio. Y una acusación grave. Lo trata de haber robado. De haber robado su propia casa, en una casa en Puerto Madero, donde también vivía en ese entonces Horacio Holmes. O sea, está hablando como algo que me parece gravísimo en caso de ser así. También tiene derecho, en este caso, digo, de Paul, a que esto sea demostrado. Porque, digo, si están acusando la droga... Lo vamos a escuchar otra vez, lo vamos a ver otra vez, lo vamos a escuchar otra vez, porque, insistimos, es un material periodístico bomba en la mañana que cambia lo que teníamos hasta ahora en cuanto a estas denuncias. Porque aquí están las pruebas, aquí está la clave, ¿sí? Hay el puterío de las chicas que nunca es bienvenido, mujer contra mujer. Sabemos que esto, bueno, sigue pasando, por más que en todo caso en la tele lo minimicemos. Pero esto es grave. Esta es la palabra de Horacio Holmes a Rodrigo de Paul. Y esto lo aporta Rodrigo de Paul a la hora de hablar de amenazas de su exorio. ¿Qué haces, Ro? Che, ahí me dijo Camila recién que fue a la abogada y tu abogada la amenazó que iba a sacar la causa mía a la vista. Me tenés podrido, yo voy a hacer que volváis a hablar en el medio, en los medios de la fecha, voy a hablar de toda la plata que me robabas de mi casa cuando vivía en Puerto Madero, que le robabas a Liliana, que le robabas a Camila, todos los ahorros que me robabas a mí. Eso voy a hablar yo, soy malparido. ¿Vos querés hablar? Hablá tranquilo, hablá tranquilo que yo tengo mucho para hablar y ya lo vas a conocer bien Horacio Holmes. Pedazo de bobo, vos sos un loji, vos da cuenta, sos un loji, figureti, bobo. ¿Logi? ¿Lo dice loji? Figureti, bobo, el famoso media bobo que de Messi tenía un antecedente bastante más grave. Este, y bueno, es muy duro. Ahora yo pienso, ¿qué es lo que no se le perdona a Rodrigo de Paul? Una infidelidad en todo caso, haberse enamorado de otra... Está bien, pero realmente, chicos, a ver, no nos vamos, digamos, de infidelidad, de toda esa gente no puede, digamos, jactarse ninguno, me parece. O sea, lo que digo es, está bien, puede no estar bueno, obviamente no está bueno que te sean infiel, yo no estoy a favor, digamos, de ese tipo de aperturas, pero digamos que no es tan trascendental como para castigar a una persona. Sí, se enamoró de otra persona, punto final. Ella está odiada, que el pibe le va bien, ganó el mundial y encima está enamorado. Mala leche, o sea, no está bueno para la ex que está sufriendo, que sigue habiendo herida. En el camino es...